Buenos días, espero que estén todos muy bien Buenos días Bueno, entonces quería que primero viéramos un poco más bien la clase y después que discutiéramos en la segunda sesión el caso de las telecomunicaciones, para no perder, por decirlo así el hilo de conducción de lo que estábamos viendo de teoría de economía de redes ¿Ok? Bien, entonces tal vez vamos a recordarnos dónde estábamos la vez pasada Ok Ok, vamos a ver una organización industrial Ok Bueno, entonces se acuerdan ustedes que estábamos en este en este ejemplo de digamos número dos, que era uno donde existían dos equilibrios y este uno era pareto superior al otro y entonces la pregunta era si si al final íbamos a terminar en ese equilibrio o no en el pareto superior y entonces este bueno, ya vimos que habían varias respuestas una era digamos Paul David que decía no, uno puede terminar en un equilibrio inferior porque muchas veces ese equilibrio inferior pues es un tema histórico una perspectiva la otra perspectiva son de estos autores Lievitz y Margolis escribieron varios artículos de hecho de nuevo pensando en el ejemplo ese específico del del teclado QWERTY y el Borgia que entonces ellos dijeron no porque digamos el QWERTY es el es el óptimo hubo una competencia muy fuerte por él este y fue el que se implantó y es el digamos es el mejor especialmente tomando en cuenta los costos de cambio los costos de de cambiarse de uno al otro verdad es decir que no vale la pena digamos si ya fue el que fue adoptado y hay un costo muy grande pasarse al Borgia que entonces no no lo vamos a hacer verdad no es óptimo ya ya donde estamos y este otro Dresnahan y este como se llama y Greenstein verdad que entonces ellos explicaban de que es como una combinación verdad que efectivamente cuando en la ventana de competencia posiblemente se imponga el mejor el mejor equilibrio pero ya fuera de esa ventana de competencia ya una vez que se impuso entonces uno puede estar con este algo que sea bastante inferior verdad entonces eso ese es el digamos otra otra de las de las perspectivas entonces ahora lo que vamos a hacer tal vez es seguir pensando un poco acerca de esta economía de redes ya no viéndolo como juegos secuenciales sino más bien como de perdón juegos simultáneos sino como juegos secuenciales y entonces eso pues es lo que lo que lo que lo que quiero que veamos verdad entonces vamos vamos a ver entonces entonces juegos entonces este sería el tercer ejemplo perdón tercer ejemplo de redes economía de redes y entonces aquí es la pregunta de juegos secuenciales y entonces en esto pues imagínense vamos a tomar el ejemplo anterior que era el juego simultáneo y lo vamos a poner secuencialmente y entonces tenemos a la mujer que si ustedes se acuerdan era un juego donde iba yo me iba para el ballet o la pelea de gallos aquí lo voy a cambiar para para en vez de que pelea de gallos yo creo que es hasta ilegal entonces voy a poner este como se llama ballet o los toros ir a los toros verdad de zapote entonces la mujer puede ir al y ella es la primera en moverse verdad entonces ella puede ir al ballet o puede ir a los toros y aquí está el hombre ok y el hombre vamos a ponerle aquí como que si no supiera pero la verdad digamos no cambia el resultado si sabe o no sabe pero lo que lo que sí es importante es que él lo que sí sabe es que la primera en moverse es la mujer ok y entonces este de nuevo el hombre pues decide me voy al ballet o me voy a este los toros me voy al ballet o me voy a los toros este era el jugador número uno era la mujer y el número dos era el hombre y entonces aquí vamos a poner los repagos entonces si los dos van al ballet es dos y dos si la mujer va al ballet y el hombre y el hombre al toro a los toros es cero y cero si la mujer va al ballet los toros y el hombre al ballet esa es la peor combinación verdad entonces queda menos tres y menos tres y si los dos van a los toros pues van a sacar un repago de uno y otro entonces este equilibrio se resuelve de atrás para adelante y entonces lo que veríamos es que si llegamos llegado esto el hombre se va a los toros dado esto el hombre se va a los este al ballet como la mujer sabe que esas son las respuestas del hombre entonces ella dice bueno prefiero irme al ballet y entonces lo que es interesante de esto verdad el equilibrio secuencial bueno y el equilibrio secuencial que queda pues es este que está aquí y entonces vamos a ver varias este varios varios comentarios al respecto verdad uno es que con dos jugadores pero solo con dos con dos jugadores se llega al equilibrio se llega al se llega al equilibrio pareto superior verdad entonces eso siempre va a suceder pero si hay muchos jugadores eso no es cierto ok este no entonces vamos a ver el ejemplo no es cierto con más jugadores ok entonces ahora lo que vamos a hacer es expandir esta familia que acabamos de ver y entonces vamos a hacer otro ejemplo donde hay un tercer jugador bueno que es el que se va a mover primero que es el hijo ok entonces está el hijo el hijo que lo vamos a llamarse de chico verdad y entonces él es este es uno que el primero en llegar a todas las cosas verdad y entonces vamos a hacer ese árbol de decisiones lo voy a hacer más o menos grande para que para que para que nos quepa todo verdad entonces está el hijo primero y entonces el hijo dice vea yo puedo ir al balet o puedo ir a los toros ok después llega la mamá la mujer y ella dice bueno ya yo sé que fue lo que hizo el chiquito verdad entonces yo puedo ir al balet o puedo ir a los toros o aquí digamos puedo ir al balet puedo ir a los toros aquí este va a ser el jugador número uno la mujer va a ser la jugadora número dos y finalmente pues está el hombre el marido y entonces él va a estar aquí y él igual va a tomar esas decisiones y entonces va a decir bueno puedo irme al balet puedo irme a los toros puedo irme al balet puedo irme a los toros al balet toros balet toros y entonces los repagos son los siguientes entonces vamos a tener si todos se van al balet es uno dos dos vean que interesante aquí el balet lo que digamos parecido al juego anterior el hijo no le interesa no le gusta tanto el balet a los a los esposos pues si les si les interesa verdad si digamos cuando no está la familia completa pues las utilidades bajan significativamente este bueno vamos a hacerlas aquí cero 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 aquí vamos a tener uno cero cero eso no está importante vamos a ponerle aquí cero 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 aquí me tengo que hacer los números bien chiquititos verdad pues ya me embarqué yo mismo verdad este aquí vamos a tener uno cero uno y finalmente aquí vamos a tener uno cero cero y este otro que es dos uno uno entonces lo que quiero que veamos son estos primero que nada este equilibrio este este pedazo del árbol aquí y aquí verdad y entonces lo que quiero que noten es que el digamos el el de valet claramente bueno no es un pareto superior pero este parece ser mejor digamos que digamos si uno sumara las utilidades de los agentes pareciera que que están mejor ahí comparado con el equilibrio donde todos toda la familia va a los toros y entonces pero entonces lo que quiero enseñarles es cómo se resuelve esto entonces el hombre que es el número tres pues elige este elige este que está aquí este pedazo y elige en este caso bueno aquí le había puesto perdón aquí era este uno entonces aquí elige esto y aquí finalmente elige el valet entonces bueno el hombre casi casi que está eligiendo este siempre los toros excepto cuando toda la familia está con el valet la mujer este dado esto pues escoge valet en el caso de que de que el esposo este ahí en ese lado y escoge toros ok y entonces ahora ya volvamos a la última fase que es ver el hijo verdad que es lo que hace y entonces el hijo escoge este ok y vamos a terminar en este equilibrio que relativamente hablando no es tan bueno como el equilibrio perdón el hijo sabiendo mentira este el hijo lo que va a hacer perdón eso hubiera sido lo mejor pero el hijo no va a hacer eso el hijo se va a ir a este equilibrio a este equilibrio entonces este es el que va a quedar este es el que va a quedar entonces lo que quiero este vamos a hacer varios comentarios al respecto entonces digamos el primer comentario es que el equilibrio que es que todos vayan a los toros 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 es relativamente indeseable es relativamente indeseable versus el de que todos vayan al ballet entonces claramente tenemos esto verdad y aquí lo que es importante es para que ustedes vean es el efecto desproporcionado de los primeros jugadores entonces eso porque porque es importante es porque muchas veces estas perdón estas redes fueron empezadas por por gente que ve que son los primeros en adoptarlo y no necesariamente esas personas tienen como por decirlo así las mismas preferencias de la gente en general digamos muchas de las de las plataformas tecnológicas pues si fueron usadas por primera vez por los geeks verdad entonces eso no necesariamente los gustos de los geeks no son los gustos de la gente en general verdad entonces y pero ellos van a tener un efecto desproporcionado en el equilibrio donde uno termina este estando verdad si fuera como el ejemplo de una plataforma tecnológica ok preguntas al respecto no profe todo bien bien entonces ahora lo que vamos a ver es el cuarto ejemplo y entonces lo que el cuarto ejemplo lo que quiero que veamos es la diferencia tal vez porque eso no digamos lo vimos una primera vez y ahora pues vale la pena repasarlo entonces lo que quiero ver es efectos marginales versus efectos totales versus efectos totales ok entonces aquí la pregunta es digamos lo que digamos lo que define una economía de redes es que si alguien adopta este un producto o un servicio yo estoy yo tengo una mi 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 preferencia marginal aumenta ok entonces eso digamos esa es la idea importante mi preferencia marginal aumenta para adoptar ese producto eso no necesariamente quiere decir que yo voy a estar mejor después de que yo lo haya adoptado y entonces este lo que vamos a hacer lo vamos a ver el ejemplo con las tarjetas de crédito tarjetas de crédito ejemplo los este la gente que acepta tarjetas de crédito son los los mercaderes digamos los negocios negocios que aceptan tarjetas de crédito digamos y formas de pago y formas de pago ok entonces pensemoslo de esta manera imaginémonos que tenemos ahora el vendedor el negocio número uno negocio uno y el negocio puede aceptar billetes solo billetes o aceptar tarjetas de crédito el negocio número dos puede aceptar billetes o tarjetas de crédito si los dos aceptaran billetes pues van a estar en una situación buena porque no no van a tener que pagar los costos de adquirencia los bancos digamos esa esa comisión que se llevan los bancos por una tarjeta de crédito lo que pasa es lo siguiente es que pasa si yo soy el negocio dos y yo me quedo aceptando billetes pero el negocio uno empieza a aceptar tarjetas de crédito lo que va a pasar ahí va a ser un efecto competitivo donde yo pierdo clientela y el otro va a ganar a costa mía entonces lo que vamos a tener en esta situación es que voy a tener menos tres y uno menos tres y uno entonces el otro el 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 número dos gana un poco y yo estoy perdiendo y vamos a tener el caso aquí simétrico que yo tendría uno y menos tres y finalmente tenemos aquí el equilibrio donde si los dos aceptamos tarjetas de crédito vamos a tener menos uno y menos uno y y entonces esto digamos este tipo de juego es uno de los primeros que ustedes han visto cuál es este juego en el fondo que estamos aquí viendo el dilema del prisionero es el dilema del prisionero verdad entonces lo que sabemos del dilema del prisionero es que terminamos en este equilibrio aquí aquí va a haber un único equilibrio que es ese verdad que los dos usen tarjetas de crédito y están peor que antes verdad entonces este yo lo que necesito verdad entonces digamos es el único equilibrio es pareto inferior y entonces yo lo que necesito ver es este ahora vamos a ir paso por paso para ver el tema de los efectos marginales verdad entonces los efectos marginales entonces vamos lo voy a hacer así gráficamente entonces imagínense que estamos aquí con el jugador número uno o el número uno juega entonces juega juega B y el número uno juega B ok entonces eso este vamos a ver y aquí vamos a poner el número dos y vamos a ver los repagos para el número dos para el número dos entonces el número dos juega B ok si juega B entonces aquí lo que va a tener es cero y si juega B y el otro jugo T voy a tener menos tres y en el caso de que el número dos juega T entonces va a tener aquí un pago de uno y un pago de menos uno ok entonces ahora lo que yo voy a hacer es voy a calcular el efecto marginal del jugador dos de adoptar T entonces voy a voy a calcular este cambio de la utilidad del segundo jugador si adopta T ok entonces vamos a ver qué pasa si adopta T en este primer caso pues va a ser eh uno menos cero es igual a más uno ese sería el incentivo marginal para adoptar T digamos si entonces es uno y el incentivo marginal ahora para este adoptarlo en el segundo caso sería menos uno menos menos tres ok y eso es más dos si mal no me acuerdo verdad entonces eh lo que está diciendo es que vean que obviamente los los incentivos marginales son positivos pero se hacen más positivo si el otro adoptó T entonces este el efecto marginal como se calcula verdad sería el efecto marginal sería dos menos uno es igual más uno este es el y esto que está aquí es el efecto marginal es igual a más uno más más uno entonces pero el efecto marginal tal vez para que para que lo entendamos bien es qué le va a pasar a mí digamos a la propensidad mía de adoptar conforme alguien adopte esa misma tecnología ok está claro eso y eso hay que hacerlo con muy digamos por lo menos yo me he enredado mil veces verdad porque eso hay que hacerlo uno detalladamente y ya creo que como se los expliqué es claro pero si uno se salta pasos los que somos disléxicos verdad posiblemente no no sepamos este hacerlo bien ok está claro ok entonces ahora esto lo vamos a contrastar con el tema del efecto total entonces el efecto total lo que dice es lo siguiente es qué le pasa a la utilidad mía conforme el número de personas que adoptan el sistema va creciendo es diferente entonces es mi utilidad conforme el número de personas adoptan en este caso de verdad que es el digamos la tecnología esta de tarjetas de crédito entonces vamos a ver este qué pasa aquí verdad este pensemos vamos a ver U2 qué pasa si yo digamos este yo estoy jugando bueno pensé aquí solo hay tres posibilidades que cero personas adopten la tecnología que una persona adopte la tecnología que dos personas adopten las tecnologías entonces pensemos ahorita entonces imagínense que yo soy el agente 2 y yo estoy pensando bueno qué pasa si yo adopto la tecnología y el número total de personas que están adoptando esta tecnología de tarjetas de crédito es este igual a 1 entonces eso en otras palabras estoy diciendo que yo soy el que está adoptando esa tecnología bueno y ahí gano 1 y voy a pensar ahora cuál es mi utilidad si uso tarjeta de créditos y m ahora sube en vez de 1 sube a 2 y entonces resulta que aquí pasa de 1 este como se llama a este menos 1 ok y tenemos un efecto total efecto total que sería menos 1 menos 1 es igual a menos 2 es menor a 0 entonces esto es lo que lo que les les quiero explicar verdad que son dos cosas distintas verdad es decir que el ejemplo de las tarjetas de crédito lo que me dice es un ejemplo donde hay economía de redes pero los efectos totales son negativos es decir que resulta que el equilibrio para los para los emisores perdón para las este para los negocios aceptando tarjeta de crédito conforme más y más tarjetas de crédito sean aceptadas va empeorando para mí pero yo siempre tengo como un incentivo marginal de adoptar ok está claro ok profe nada más podría volver a definir el efecto marginal el efecto marginal lo que estoy diciendo vea el efecto marginal es digamos yo estoy calculando varias cosas esto que está aquí que puse con la estrella este naranja es mi incentivo marginal de adoptarte ok entonces mi incentivo marginal de adoptarte es uno cuando mi contrincante no lo ha adoptado y entonces ahora resulta que entonces la pregunta que se hace es que le pasa a mi incentivo marginal y entonces es positivo no solo es positivo sino se vuelve más positivo ok entonces este efecto marginal lo que está pensando es el cambio en mi incentivo marginal ok Tobias si profe gracias ok entonces y es un concepto como complicado de pensarlo si ustedes lo que piensan es digamos porque yo termino en un equilibrio de digamos de esta del prisionero es precisamente porque tiene esos incentivos ahí verdad bien ok entonces vamos a hacer una breve recapitulación del modelo y entonces vamos a ver qué 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 pasa un modelo más general modelo general esto todo esto es de me parece de cliente y entonces vamos a tener el modelo más o menos general tenemos las acciones posibles son a y a prima entonces puedo adoptar una de las dos vamos a tener n jugadores n jugadores que van a ser i igual a 1 hasta n y y vamos a tener ahora la pregunta es ok x jugadores x jugadores han adoptado una de las dos han adoptado por ejemplo a ok y entonces bien ya ya entonces tenemos ese ese elemento entonces ahora lo que vamos a definir es udi udi y entonces aquí este voy a tener a y x y entonces la forma de de entender la verdad es la utilidad del jugador jugador de tomar a dado que x jugadores han adoptado ok entonces eso digamos y vamos a ver si son y si x jugadores han adoptado a pues significa que n menos x menos 1 pues han adoptado a ok nada más para que sepamos y entonces lo que decimos es que hay una economía de redes economía de redes si si este efecto marginal entonces el efecto marginal es esto verdad el efecto marginal es mi utilidad de adoptar a dado que x como se llama lo han adoptado menos la utilidad de adoptar a prima si digamos la pregunta es por donde me voy si me voy al sistema a o al sistema a prima y el a prima pues lo que tiene es n menos x en este caso sería n menos x este de jugadores ok entonces este es digamos el efecto marginal mi deseo marginal de adoptar a versus adoptar a prima ok entonces eso digamos es efecto marginal entonces yo quiero ver el cambio en eso el cambio en ese efecto marginal dado que alguien ha cambiado que ha subido el número de personas que han adoptado ese sistema y entonces lo que tiene que lo que es importante para que haya economías de redes es que esto tiene que ser positivo como en el ejemplo que les acabo de dar de este como se llama las tarjetas de crédito eso es el efectivo verdad entonces eso es lo que tenemos que ver verdad entonces este bien digamos esa es la definición y para verlo pues pueden referirse pues a lo que acabamos de ver ese ejemplo ok entonces tenemos esta economía entonces se dice que hay efectos fuertes hay efectos fuertes si digamos si si existe un un límite que es menor que n perdón que es n mayúscula este límite este límite y tenemos y tenemos la siguiente situación tenemos que mi utilidad de como se llama de adoptar a dado que l ya lo han adoptado es este digamos perdón digamos es como es un es un número entonces aquí este límite es el último donde era cero y donde tenía udi con a y n es mayor que cero entonces lo que significa es que cuando pasamos de l en l lo que deberían adoptar para todos los i para todos si l entonces todo mundo todos adoptan a prima y ya si pasa de l más un todos adoptan bueno entonces lo que podría ponerles ahí udi a l más un es mayor que cero y de ahí en adelante entonces como que hay un mundo lo que está diciendo eso de los efectos fuertes es que hay un punto de masa crítica donde ya esa masa crítica es tal que ya pasa a un equilibrio completamente distinto ¿ok? preguntas al respecto es un efecto de cascada ¿verdad? como ese pum ¿verdad? ya es Pensilvania y ahora ya Biden ya ganó ¿ok? entonces este ¿ok? ese es como el tema bien entonces este vamos a ver unas cosillas más sobre barreras de entrada entonces con economías de redes ¿verdad? la primera que nada es que las barreras barreras de economía de redes de redes son muy altas especialmente para productos productos incompatibles entonces les voy a poner un ejemplo de los libros electrónicos los dos grandes vendedores de libros electrónicos son Amazon y bueno está Google Play ¿ustedes saben algo acerca de los formatos que tienen ellos dos? entonces está Kindle ¿verdad? que es de Amazon ¿ok? y aquí y está Google Play o también bueno Google Play pongámoslo ahí ¿verdad? de estos dos ¿cuál es el dominante en la en la venta de libros electrónicos? Kindle ¿profe? Kindle sí ¿verdad? entonces ellos usan un formato que es Movi y mientras que Google Play usa un formato que es EPUB ¿qué saben ustedes acerca? bueno yo creo que eso ahí es ir conociendo mucho ¿qué saben algo acerca de esos dos formatos? del EPUB y del Movi nada ok bueno entonces resulta que el este el EPUB es un formato abierto es decir que ese mismo que le sirve a Google Play uno lo puede usar en la este en el lector de libros de Apple y de muchos otros mientras que Movi es este un formato propietario es decir es un formato específico de Amazon de Kindle ¿qué piensan ustedes? ¿por qué eso? ¿por qué Amazon quiso hacer un formato que no fuera que no fuera compatible con los de los otros? porque si se garantizan que digamos si yo quiero leer algo tengo que comprárselo a ellos no como que si me lo encontré en internet gratis puedo nada más abrirlo en Kindle ok hay más hay que comprar el aparato ¿no? bueno pero uno podría bajar la aplicación hasta para computadoras esta ¿verdad? ok ok hay una cosa más ¿verdad? que es que si yo me quiero ir de Apple perdón de Amazon eso ¿qué tipo de costos tiene contra yo querer irme de Google Play? hay que pierde todos los libros que había comprado tiene que volverlos a comprar para Google Play entonces eso genera una barrera de entrada súper alta ¿verdad? bueno varias cosillas acerca de los digamos de estas barreras de entrada entonces la primera cosa que es es que resulta que es fácil digamos precios límites son fáciles de implementar bueno de hecho no solo que son fáciles de implementar sino que no son tan bajos es decir que yo puedo tener un precio límite que es relativamente alto y ya con eso yo ya impido la entrada de un competidor ok y entonces este la otra cosa que yo no sé si ustedes han visto no sé si han visto cuando no sé si alguno de ustedes se ha pasado de Windows a Mac o viceversa nadie ha tenido esa experiencia que resulta que en Mac en el Mac hay un hay un utilitario una utilidad que me digamos me hace que yo transfiera los datos y las datos y aplicaciones lo puedo hacer desde desde Windows hacia este hacia Mac digamos está ese utilitario pero no está un utilitario que sea al revés que yo pueda agarrar las cosas de Mac y convertirlas a Windows que piensan ustedes que está pasando ahí digamos lo que estoy diciendo es que esa traducción se hace solo en una dirección no en las dos y pasa lo mismo es como tratar de retener todos los consumidores sino como ponerles costos muy altos a salirse de ser consumidores de ellos otro que me llamaba mucho la atención de esto era Facebook que yo hace años que tuve Facebook verdad y una de las razones principales era porque a través de eso no podía como que bajar todos los números de teléfono de los compañeros de colegio y cosas así verdad cosa que hasta este Facebook dejó de hacer hace creo que años verdad entonces no hay forma tan fácil verdad de hacer eso ahora ok no sé por lo menos eso este me parece a mí después está una práctica que se llama multi homing multi homing entonces esto todo yo creo ahora lo conocemos bastante bien porque que que significa eso es que uno de los este participantes en las redes tenga participe en varias redes entonces les voy a poner dos ejemplos verdad ejemplo el vendedor perdón el chofer el chofer que tiene que maneja que tiene Uber y que tiene Diddy ok entonces tiene las dos aplicaciones prendidas y la que le llegue primero verdad entonces ese es un ejemplo el otro es el negocio que por ejemplo acepte American Express o Ibiza ok entonces eso se llama multi homing verdad cuando uno digamos cuando uno de los de las partes de las redes tiene varias digamos varias posibles redes verdad y entonces esto lo que hace es que reduce los efectos de red ok de redes digamos de las economías de redes porque si usted sabe que no sé que ya este mucha gente tiene tanto Uber como Diddy entonces como que puede ser que no llegue a un equilibrio donde uno sea solo de uno o solo de otro ok entonces si tienen preguntas al respecto de eso bueno entonces vamos a ver una tercera una otra otra aplicación de estos que se llaman digamos de los mercados de dos lados lo vamos a ver enseguida verdad entonces pero lo que quería ver es como unas ideas ideas acerca de mercados de dos lados ahí el ejemplo que poníamos era el ejemplo digamos el Uber es un ejemplo de mercado de dos lados porque tiene compradores llamémoslo así que son los que van a usar el servicio de transporte y vendedores que son los que ofrecen ese servicio de transporte y entonces lo que tenemos ahí verdad es una primera cosa es que hay precios asimétricos precios asimétricos entonces este un ejemplo de esos por ejemplo donde el precio es cero verdad bueno cero entre comillas es que por ejemplo Uber a veces tiene digamos noches libres noches libres para clientes donde dice ok esta noche todos los viajes son gratis pregunta entonces le está cobrando cero a una parte obviamente implícitamente por la tajada que se está llevando del chofer pues se lo está cobrando el chofer la pregunta es por qué por qué Uber quiere hacer estas ofertas de noches libres para clientes para usuarios voy a poner otro ejemplo si no tienen eso muy claro ustedes en las tarjetas de créditos tarjetas de crédito obviamente le cobran esa comisión y esa no se la perdonan a los negocios pero tienen programas de premios programas programas de premios para tarjeta de créditos entonces eso lo que quiere decir es que no sé si usted me compra x cantidad este con esta tarjeta de crédito le damos millas o le damos plata o le devolvemos plata o le damos no sé lo que lo que usted quiera entonces significa que en el caso de las tarjetas de crédito es perfectamente posible que el tarjeta de viento relativa al efectivo hasta tenga este un precio negativo es decir que le están dando algo este por usar esa tarjeta de crédito la pregunta es si eso lo está haciendo la 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 tarjeta de crédito por amor a los clientes o qué piensan ustedes cuál es la estrategia ahí profe yo diría que bueno no sé estoy un poco tratando de entender o relacionar algo con un tema pero creo que sería como generar algún incentivo o generar algún hábito por decirlo así en el uso pero no no pienso como sí digamos ok entonces vamos a ver lo que lo que está pasando es que digamos para que mi plataforma sea atractiva yo tengo que tener muchos digamos clientes de los lados ¿verdad? y entonces por decirlo así yo lo que necesito es tener digamos precios que sean atractivos para generar una masa crítica en los lados digamos en el caso de las tarjetas de crédito no sé imagínense que pongamos el ejemplo de Costa Rica y pongamos el ejemplo de Europa en Costa Rica las American Express es como tiene un 40-45% del mercado tal vez un poco menos pero 40% del mercado versus American Express en Europa que casi nadie lo tiene ¿qué diferencia va a ser eso de que en Costa Rica el 40% de las personas usan American Express contra Europa donde nadie la usa? más empresas van a tener datáfonos que las aceptan en Costa Rica ¿verdad? exacto sí entonces en Costa Rica eso es lo que va a pasar y entonces eso me echan a dar por decirlo así la plataforma y entonces quizá y después una de las cosas que se ha hecho en Costa Rica es que precisamente para desarrollar Mar American Express y le ofrecen todo tipo de premios ¿verdad? a la gente para que para que lo adopte ¿ok? ¿está claro? ok eso genera como una complementariedad entre los dos lados del mercado sí lo que está diciendo eso es que muchas veces vamos a verles yo tal vez adelantándome un poco a lo que vamos a ver la próxima semana con tarjetas de crédito uno de los argumentos en Costa Rica digamos cuando el tema de las tareas de las de las comisiones de adquierencia de los datáfonos las comisiones en Costa Rica eran como un promedio de un 4% quizá un poquito menos y se reguló para que quedaran en dos y medio una de las cosas que decían los bancos es que si bajo esa tasa de adquierencia pues van a tener que abandonar un montón de programas de premios pregunto ¿eso es cierto? ¿no es cierto? ¿este es bueno o es malo si fuera cierto? bueno si no tienen opiniones al respecto van a tener que tener opiniones la semana que viene pero ese es uno uno de los temas que salía ¿verdad? ahí este al respecto entonces otra otra cosa que es importante en este los digamos con los mercados de dos lados es que a veces hay compromisos para no explotar la este el mercado el mercado cuando haya lo que es decir que ya se estableció esta 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 red y entonces yo me desde antes voy a hacer el esfuerzo de comprometerme para no explotar eso pregunta ¿por qué yo quiero hacer eso? ese compromiso obviamente un compromiso que sea más o menos creíble yo no yo no entiendo muy bien la idea de esto de compromisos entonces imagínense que este yo soy digamos supongamos que estamos en el mundo de tiktok y digamos de para ver videos de una plataforma entonces yo en tiktok yo digo yo me voy a comprometer a que nunca este vayan a ver anuncios este o más de un 5% de anuncios y lo escribo en un contrato ahí todo el asunto la pregunta es por qué tiktok va a poner ese tipo de compromiso como para crear una una base de consumidores fieles digamos como que no les va a fallar a ellos entonces que sigan estando con ellos si es una forma como diferenciarme claro tengo que cumplir mi palabra hay que ver si digamos a veces eso de las empresas pues no lo no lo han hecho tan bien bueno ok entonces ahora vamos a y este lo que queda 25 minutos que queda vamos a ver si nos da tiempo vamos a ver el modelo es más o menos complejo pero si no lo vemos la próxima semana que tiene que ver con el tema de de mercados de dos lados mercados de dos lados y esto es un artículo de Rochette y Tirol del 2006 ok entonces la primera cosa que ellos hacen es definir que son estos mercados de dos lados y sacar unos resultados generales verdad entonces lo que nos va a salir aquí más o menos va a salir algo parecido al índice de Lerner verdad entonces pero ya vamos a ver que que es lo que significa eso verdad entonces entonces que es vamos a ver que es entonces básicamente lo que decimos es una plataforma es una plataforma que permite interacción entre dos partes ok entonces vamos a ver ejemplos este más o menos este cómo se llama desde antiguos hasta hasta modernos verdad entonces por una parte está una bolsa de valores bolsa de valores y entonces pues aquí lo que tenemos cuáles son las partes en la bolsa de valores podríamos pensar bueno todavía más antiguo que una bolsa de valores verdad es un este una feria del agricultor esas han existido pues sí desde la edad media verdad ferias del agricultor entonces cómo funcionan las ferias del agricultor ya pensando como una plataforma y cuáles son las partes en la feria del agricultor y como que usted paga no la verdad no sé exactamente pero creo que los agricultores tienen que pagar como por su espacio para poder vender ahí ok entonces hay un pago y cuál entonces quiénes están en esas transacciones los agricultores y los consumidores entonces estamos los agricultores y los consumidores y entonces vean una cosa lo que dijo Wagner es exacto uno no le cobran por meterse a una feria de la agricultura entonces aquí el precio vamos a digamos este cobra este una tasa AJ este por transacción y una AJ mayúscula por membresía ok entonces bueno esto lo vamos a llamar S de vendedores sellers y esto de compradores aquí vamos a ver a nosotros como consumidores primero que nada no nos están cobrando nada por este entrar a la feria del agricultor tampoco están cobrando nada por transacción ok entonces no están cobrando nada por transacción en el tema de los agricultores pues a ellos lo que les cobran es simple y sencillamente una tasa fija pero no le van a no les van a cobrar no sé porque digamos no les van a cobrar por cada tomate que vendan eso digamos esa eso eso pues este es así entonces bueno esta es la feria del agricultor veamos otro dentro de ese mundo este tenemos también las bolsas de valores bolsas de valores o mejor tal vez para hacerlo para caer a un mundo más o menos moderno este hablemos un poquito de ebay ok ¿cómo funciona ebay? están los compradores y los vendedores claramente así se llaman en ebay ¿cómo son los cargos ahí? yo como consumidor ¿me cobran algún cargo? si yo compro no sé un lego en ebay creo que no no ¿verdad? entonces aquí este me cobran cero de un costo de membresía y también me cobran cero de este un costo de transacción y a los vendedores ¿qué les cobran? ¿cómo les cobran? bueno la primera cosa es que no les cobran una membresía es decir les dije no ustedes pueden entrar no tiene que pagar por decir así un derecho de piso pero ok vean está lleno de ceros y naturalmente tiene que ser que ellos se dejan una comisión por cada ítem vendido ¿verdad? entonces si el vendedor vendió ese lego en 100 dólares pues si ahí le quedan no sé 10 dólares de esos ¿ok? está clara esa idea digamos ese ejemplo ok vamos a ver este este es un segundo ejemplo otro ejemplo ya digamos obviamente ya está un poquillo viejo pero pero si es bueno también para entenderlo digamos este la historia de esto que son los periódicos este tenemos los vendedores aquí tenemos los vendedores y aquí están los compradores ok entonces los periódicos esos a quienes son porque uno podría pensar que el periódico se trata de dar noticias y es más o menos cierto pero no es lo único y no es lo más importante para los periódicos vender los anuncios ok entonces vean que están los anunciantes anunciantes y están los lectores ¿verdad? entonces efectivamente está ahí entonces pensemos un poquito acerca de eso ¿verdad? ¿cómo es que los periódicos les cobran a los anunciantes? bueno supongo que cobran tanto un precio no sé un millón por una hoja o algo así y entonces eso ¿qué se parecería? ¿como un costo fijo o con un costo por transacción? yo diría un costo fijo ok efectivamente entonces tenemos un costo fijo y el costo de transacción pues es cero ¿y a los lectores? se les cobra una suscripción ok efectivamente entonces vean que me están cobrando un costo un costo fijo ¿verdad? por suscribirme ¿me están cobrando me están cobrando algo por la por transacción por cada anuncio que leo? no aunque uno podría pensar que es como un costo porque qué pereza un periódico que le denuncia pero bueno pero ok entonces el A B voy a poner entre comillas ok y vamos a ver el sucesor de los periódicos es Facebook Facebook igual tiene los anunciantes es lo mismo ¿verdad? anunciantes y los lectores entonces pensemos un momento ¿cómo es que cobra Facebook poner anuncios? no sé si ustedes han puesto alguna vez un anuncio en Facebook sí bueno usted selecciona como el tal vez como el tipo de mercado que quiere llegar y ahí le van descontando por la cantidad de personas que se les ve ok entonces vean que es interesante porque entonces aquí lo que me está diciendo en el caso de Facebook me cobran cero de la embresía y me cobran un número positivo por interacción eso se puede hacer en Facebook gracias a la tecnología que existe en los periódicos eso pues no no es posible ¿verdad? ¿y a los lectores se les cobra algo? ¿no? ¿a los usuarios de Facebook? no ok profe pero es interesante ahora que usted mencionaba digamos ese costo por transacción digamos que tal vez algunas aplicaciones no tan famosas como Facebook pero que usted puede pagar para que sea el ads free también que lo que hace que lo que hace es contrarrestar ese costo fijo contra el costo que usted tiene de oportunidad de estar leyendo los anuncios entonces efectivamente me cobran para no ver los anuncios ¿verdad? efectivamente es que para para Facebook eso tendría que ser un costo carísimo me parece que el cálculo era que por persona eran como 350 400 dólares ¿verdad? que es lo que se ganan por cada uno de ustedes que andan viendo anuncios en Instagram y en Facebook ¿verdad? ok ¿profe eso que se ganan es diariamente semanalmente mensualmente o? creo que anualmente ok ya usted está contento que le saquen 350 es interesante porque es lo que dicen de los datos lo que valen sus datos ¿verdad? ok bueno entonces eso digamos es un otro ejemplo les voy a poner otro ejemplo más porque también este es interesante que están plataformas eh plataformas de videojuegos ok ok ¿cómo? ¿cómo son? ¿cómo funcionan esas plataformas de videojuegos? ¿cuáles plataformas de videojuegos? perdón ¿cómo las? Nintendo todos estos de ese estilo este ah ok eh es que digamos bueno ahorita hay dos porque también están como los que hay varias plataformas ¿verdad? y además uno también puede tener el teléfono o lo que sea pero cobran cobran por ahí ¿cuáles son las partes? eh y los desarrolladores y los y los compradores digamos los desarrolladores desarrolladores y los jugadores ¿verdad? sí y entonces ajá ¿y qué más? perdón Juan no ah bueno yo decía es que no había entendido si las o sea como a qué se refería con plataformas de videojuegos porque ahorita también hay como la gente que ven se dedica solo a vender los videojuegos como en paquete o solo aquí lo que estamos trabajando es plataformas digamos propiamente para desarrollar para los videojuegos ¿verdad? entonces yo soy Nintendo ¿verdad? entonces yo lo que tengo lo que genero es un hardware y todo donde la gente usa digamos los distintos juegos que quiere jugar pregunta este a los desarrolladores ¿cómo les cobran? típicamente les van a cobrar una tasa positiva como que dicen vea este es el kit para desarrollo de juegos en esta plataforma te tiene que pagarme tanto por ese kit también pudieran en este caso a veces este cobrarle por interacción interacción digamos aquí pensémoslo como la venta de un juego la venta de un juego y en el caso de los jugadores pues lo que me van a decir es voy a yo tengo que pagar no sé 50 dólares para comprar el FIFA 2020 entonces ahí eso me lo van a cobrar ok y entonces este y finalmente y además a veces a los jugadores se les cobra también una una tasa digamos por interacción por decirlo así porque por ejemplo en Playstation usted tiene que comprar un derecho para poder jugar online bueno ok eso y claro que es todavía más interesante también todo lo que ha sido digamos que ha sido un cambio con todos estos juegos que son en teoría gratis pero que le van cobrando a uno para comprarse no sé este un extra verdad aquí o allá verdad entonces también es decir que eso ha ido cambiando en el tiempo verdad y el sexto ejemplo que les iba a poner es sistemas de pago sistemas de pago entonces este básicamente es tarjetas de crédito y entonces aquí están los este los negocios y están los tarjetavientes tarjeta perdón tarjetavientes ok entonces a los negocios pues puede ser que le cobren por ejemplo un costo fijo de los datáfonos verdad es parte de la regulación ahora y también le cobran por este por interacción interacción aquí sería la venta de un producto verdad y los tarjetavientes pues pudiera ser que le cobren una membresía aquí directamente si es una membresía pero y normalmente el costo de como se llama aquí sería el costo a los vendedores a los compradores el costo por interacción es de cero ok eso no digamos eso es cierto aquí en Costa Rica no sé si ustedes han ido en algunos otros países donde eso no sea cierto donde usar tarjeta de crédito le genera un costo bueno aquí también pasa informalmente no sé si ustedes han notado a veces eso con pago de tarjeta de crédito versus efectivo especialmente en Europa a veces pasa que usted dice bueno si usted quiere pagar con tarjeta de crédito le tengo que meter un sobrecargo un 3% y entonces eso aquí es prohibido por los contratos entre las empresas tarjetas de crédito y los tarjetavientes pero eso no necesariamente la Unión Europea dijo no si usted quiere cobrarlo cóbrelo a los negocios ok estamos ok si no tiene más preguntas entonces vamos a empezar a ver el modelo digamos el modelo este de Tirol y Rochette o de Rochette y Tirol del 2006 entonces vamos a ir viendo no nos va a dar tiempo de ver todo pero si empezar a este como se llama a ver algunos temas ahí verdad entonces vamos a tener a los agentes la vamos a llamar y y estos van a poder ser compradores o vendedores ellos pueden ser de hecho heterogéneos entre ellos digamos que los compradores pues tengan sean de un tipo o varios tipos y los vendedores también sean de varios tipos diferentes verdad entonces potencialmente hay hay KDI de cada uno KDI por decirlo así es el máximo que pueden ser entonces uno dice vea este en Costa Rica ¿cuántos consumidores de tarjetas de hay? potenciales son 5 millones no todos esos van a ser digamos no todos van a usar las tarjetas de crédito entonces ese KDI piensa en lo que es como un máximo hay que existe ¿verdad? entonces la otra cosa que vamos a suponer es pueden interactuar pueden interactuar una vez con cada una ¿verdad? entonces la otra cosa es la interacción genera beneficios 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 BDI ¿ok? entonces no sé piensen en el en el ejemplo de los de los periódicos la interacción aquí es que alguien lea el anuncio entonces este pues ese pues va a generar un beneficio claro para el este para el anunciante y quizá puede generar un beneficio para el el lector porque diga ah mira yo no sabía esto yo quería comprar este este helado este chocolate ¿verdad? que están ofreciendo aquí entonces ya bueno ahí genera un beneficio por interacción ¿verdad? este pero que es generado por esa por esa interacción y la vamos a suponer también es que la membresía genera un beneficio este B de mayor o igual a cero entonces por ejemplo de nuevo en el ejemplo de los periódicos digamos cuando me venden una suscripción al periódico pues yo tengo un beneficio solo por el hecho de tener el periódico y que puedo leer todos los artículos y todas las cosas entonces me genera un beneficio positivo ¿verdad? entonces este vamos a tener además esta situación entonces este si hay NI agentes que son menor que K menor o igual que K agentes que participan van a interactuar con todas sus contrapartes esto es este supuesto se hace nada más para que sea más sencillo este hacer el análisis pero no es por supuesto este esencial a la hora de 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 hacer el análisis esto que quiere decir es que si por ejemplo hay 20 vendedores y entonces si yo y yo y yo estoy un comprador entonces este entonces este comprador va a tener interacción con cada uno de esos 20 este vendedores ok entonces eso eso es importante para tenerlo ahí ¿verdad? entonces hay interacciones entonces el número total el volumen total total de interacciones va a ser simple y sencillamente en vamos a llamarlo v es igual al número de vendedores por el número de compradores como les digo en la vida real pues ese número es menos pero si es una proporción de de esa de ese de esa multiplicación de vendedores y compradores ok entonces aquí lo que está diciendo es cada comprador le compra a cada uno de los vendedores ok preguntas al respecto vamos a hablar de la plataforma la la plataforma de ventas entonces la primera cosa es que vamos a suponer es un supuesto es un monopolio ok hay un artículo de amström de el 2006 que considera oligopolios por competencia digamos oligopólica ese modelo de amström no le sorprendería ver que es que usa como se llama como un modelo de bienes diferenciados es decir que lo que uno ve en la práctica es que las plataformas no son exactamente iguales y entonces tratan de diferenciarse entonces de esa manera por ejemplo uno ve que por ejemplo mac es una plataforma para desarrollo de software y todo el asunto y usuarios es diferente claramente de 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 windows y lo hacen al propio para que sea así verdad pero en este caso vamos a suponer que es un monopolio este monopolio pues lo que va a tener es un costo c por interacción en ejemplo de esto de las tarjetas de crédito pues yo este yo soy un banco este adquirente adquirente son los que tienen esos los dos los datáfonos y yo tengo que pagar ahí un costo fijo este no sé al banco central y avisa y etcétera por cada interacción que sucede ahí verdad y y un costo fijo un costo fijo z y para cada agente entonces en el caso del negocio pues yo tengo un costo ahí de de tener que ponerle el datáfono y darle servicio si se le si la máquina se le descompone si es un cliente un tarjeta aviente pues hay un costo no sé de emitir la tarjeta el plástico hay un costo de ERE y de mandarle los estados de cuenta tal entonces hay un costo fijo ahí ok entonces tenemos esto y vamos a tener entonces vamos a hacer esta definición que va a parecer un poco rara pero es porque va a salir va a ser muy útil después entonces vamos a definir esto un precio PDI como este cargo que me están haciendo por por transacción más el cargo fijo que tengo que tengo y esta es la parte que es un poco rara que le voy a quitar de una vez el costo fijo entonces por decirlo así es el excedente ahí neto de eso y esto lo voy a dividir entre NJ y entonces la pregunta es porque NJ y no NI entonces es por la siguiente razón es que si yo soy un comprador a mí lo que me interesa es cuántas interacciones voy a tener aquí lo que estoy diciendo entonces voy a tener digamos ya que hay NJ digamos por ejemplo si y es comprador hay NJ vendedores y por lo tanto NJ transacciones entonces tengo que dividir esa membresía que estoy pagando entre el número de transacciones que voy a tener ok preguntas al respecto bien ok este es un buen momento para parar este entonces lo que vamos a hacer es parar aquí y vamos a ya en la próxima sesión pues hablar de telecomunicaciones este a las 10 y media si les parece ok nos vemos entonces hasta luego ok Y ya está.